Música Como parte de las acciones al combate a la delincuencia, autoridades policiales de la zona norte de San Salvador desarrollaron un operativo que dejó el saldo de 40 arrestos por delitos de actos de terrorismo, extorsión, homicidio y privación de libertad, entre otros ilícitos. En los sectores llegan a amenazar a la gente, hacen las extorsiones y privan de libertad. El operativo se desarrolló en los sectores del Distrito Italia 123, la residencia Las Brisas y Libertad de Tonacatepeque y lugares aledaños. Las detenciones se hicieron mediante órdenes administrativas giradas por la Fiscalía General de la República. A su vez, equipos policiales se desplazaron a diferentes centros penales del país para intimar a 26 privados de libertad recluidos en recintos penitenciarios a nivel nacional. Los detenidos serán puestos a la orden de las autoridades respectivas para su debido proceso judicial. La Fiscalía General de la República 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 La Fiscalía General de la República